¡Suscríbete al canal! De este premundial con marcador de 5 goles a 2 Otra manita para el azul y blanco Y no me extrañaría que vengan los comentarios que sí que contra la República Dominicana Que sí que contra las Islas Si hubiéramos perdido hubieran criticado igual Así es que apoyo total a estas chicas Partido dominado para El Salvador por tramos Pero una cosa sí nos ha afectado Y creo que nos viene afectando en selección mayor Y en las diferentes selecciones de nuestro país Y es defender el balón parado Porque los dos goles de República Dominicana llegaron de esa manera Así es que hay que trabajar eso bastante estos días Mañana se define quién es nuestro rival Pero nuestra azulita tuvo un partido bastante bastante bueno 28 remates en este partido contra 7 de República Dominicana De esos 28, 14 fueron a portería Y de República Dominicana fueron 3 La posesión de balón queda con un 52% para el azul y blanco Y un 48% para República Dominicana 298 pases de la selecta contra 296 de República Dominicana En la precisión de los pases nos la llevamos con un 58% Versus un 53% de RD 21 faltas de la selecta contra 5 de República Dominicana 2 tarjetas amarillas Ninguna para República Dominicana 0 tarjetas rojas 7 posiciones adelantadas para El Salvador 4 de República Dominicana Y 9 tiros de esquina para el azul y blanco Contra 2 de República Dominicana Esas son las estadísticas Y los goles fueron marcados El 1 a 0 Isabela Recinos al minuto 28 Victoria Mesa pone el 2 a 0 Al minuto 30 Emily Reyes al minuto 40 Anota el 3 a 0 Pero dos minutos más tarde República Dominicana al minuto 42 Pone el 3 a 1 Y comenzando el segundo tiempo Al minuto 57 Pone el 3 a 2 Que nos complicaba Pero nuestra capi Victoria Mesa Que jugadora es Al minuto 69 Anotaba el 4 a 2 Y ya para poner la manita Emily Reyes al 86 Anotaba el 5 a 0 De la selecta Y así clasificamos A los cuartos de final Que me parece Un buen torneo hasta hoy Nada más Una derrota Contra Canadá Una potencia del fútbol femenino Pero como les digo Apoyo total a estas chicas Se lo merecen Y también les recuerdo Que en mi página de Facebook Compartí donde poder ver el partido Así es que estén pendientes allá Y síganme por ahí también Felicidades a las chicas Lo hicieron bastante Bastante bien Merecen un pequeño descanso hoy Y ya mañana Enfocarse de lleno En el próximo partido Me gustaría saber Ustedes que opinan al respecto Cuál es su comentario Con este partido Estaré leyéndolos Y respondiéndoles A cada uno de ustedes Ya saben que yo a la selecta El Salvador y las pupusas Sobre todo si son revueltas Nos vemos en el próximo video Y vamos que vamos muchachas Yo sigo en la ericneta Parece que va a la selecto el otro coworkers Estaré ¡Astro Ante니다! Spiritual